Hay una maleta pequeña, si ya esta, abrila, abrila, me la juego, que tenga agua Si, tiene agua, si, ay, tenia agua, ay, tenia uno de agua Y Ted ha descansado, vamos todavía, vamos todavía, solamente tiene fatiga Vamos loco Alguien está dentro de la puerta, no comprendo nada de lo que están murmurando Tal vez sean buenas noticias, tal vez sean malas, abrí la puerta, abrí la puerta Si me roban comida, me da igual, que no me toquen el agua, a ver que pasa Me robaron todo Que hijos de puta, me choraron todo, 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 es que no me dejaron ni una puta mierda Ay, no me lo puedo creer Todas nuestras reservas fueron robadas El libro de scout, el candado, las cartas, el talio de ajedrez Es que hasta el talio de ajedrez se llevaron, así, imagínate La situación se pone peor Deberíamos reclamarla, sí, sí, anda a buscar lo que sea Sí, 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 sí Tenemos uno de agua nomás Timmy, Timmy trajo todo eso Timmy, Timmy, Timmy Timmy Y trajo una maleta Trajo cartas Y una maleta Además ya tenemos el contacto establecido con los militares Así que en cualquier momento nos pueden venir a salvar O miren un evento ¿Para abrir la puerta? Tienen que ser los militares, tienen que ser los militares A ver Ted, dale, anda, abrí la puerta Hola, sí somos los militares, este refugio es muy bonito y nos vamos a quedar acá ¿Qué? 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 Sí, váyanse la mierda, chau No te preocupes, yo no puedo llevar a un lugar seguro Si quieren ver un final alternativo, hagan clic en esta anotación o en el enlace en la descripción Donde nos llevará un video de la animación con un final alternativo Si te gustó, deja un like y deja un comentario, pibe Nos vemos en la próxima gente y se me cuidan Poder Daymar